Sí, estuve un tiempo parado, tuve aproximadamente una semana con Santa Fe en enero y pues personalizado que estuve trabajando mientras no tenía equipo y pues el equipo me ha cogido muy bien, los compañeros me han recibido de la mejor manera, trabajando pues ya con ellos y como les digo estar presto para cuando el profe me necesite. Hemos venido trabajando, por supuesto es, creo yo, llegar con confianza, parte del trabajo tener confianza y nada, más confianza te va a dar llegar y poder aportar los goles y lo que está necesitando el equipo.